¿Qué es lo que llevo de trayectoria? De encontrar tu forma y tu manera de articular, tu propia manera de entender la música Para mí eso al final es lo complicado y lo más dificultoso en la carrera de un artista para mí Entonces estoy satisfecho por ese lado, porque al final ha sido como toda una carrera de fondo De intentar encontrar esa forma y al final vas viendo que hay progresos Y que todo va creciendo poco a poco y realmente eso al final es gratificante ¿Qué diferencias? Pues el primer disco que fue Trágico y fugaz era una crítica a la sociedad A los perjuicios, a las ideas establecidas que parece que nos meten casi como un disparo Y al final Tiempos de Impacto es como la consecuencia de ese primer disco Digamos que es como la resignación y también el enfado ante todo ese discurso principal Entonces toda esa resignación se ha visto volcada en cierta agresividad y en cierta fragilidad también de los temas Con muchas influencias de Editors, Smiths, de Arctic Monkeys Entonces al final lo que hemos intentado hacer es conservar la misma esencia de Trágico y fugaz Pero llevándola un pasito más allá y al final contando las cosas desde un punto de vista distinto Es que al final para mí lo más importante es la simbiosis entre el discurso y la instrumentación y la música Al final yo creo que tienen que estar súper ligadas No es lo mismo decir algo a cómo decirlo Entonces yo soy un poco radical en ese sentido porque las canciones enérgicas me gusta que sean muy enérgicas Y las canciones letras me gusta que sean muy lentas o muy desgarradoras Llevar un poco la emoción al extremo para que se entienda mejor Y es mi forma de hacerlo Entonces sí que es verdad que cuando yo escribo las letras y compongo la música también Intento crear siempre esa simbiosis, esa conexión entre letra y música Y que al final se veía representado en el disco Y sí que es verdad que ahora incluso cuando me pongo a releer todas las letras digo ¡Ostras! Me parecen duras hasta a mí y han salido de mí Entonces es un poco extraño porque es una forma de vulnerabilidad bastante significativa El hecho de que la gente pueda escuchar en el disco cosas que a alguien le pueden hacer vulnerable Parece esto un típico tópico pero es la realidad Yo me pongo a escuchar y aunque se han quedado todo ese discurso encapsulado en 10 temas, en 10 impactos Pues te pones a escucharlo y dices ¡Ostras! Es que todo eso al final forma parte de ti y está muy a la vista Ahora, mira, me estoy leyendo un libro que se llama Voces que es de Nick Coleman Que dice algo muy interesante que es que cuando escuchas una canción y te olvidas de esa conciencia colectiva De que estás escuchando simplemente una canción y la haces tuya, la pones en tu piel Ahí es cuando se crea esa bidireccionalidad, esa conexión y esa magia entre público y artista Al final haces la canción tuya como si fuera dirigida solo a ti Entonces yo creo que al final es lo que tratamos de hacer Al final sí que te desnudas de cierta manera Pero no deja de pasar esa es la magia de la música Que el que la escucha la puede llegar a hacer suya y se cree esa magia Pues mira, pues me intento no poner ningún tipo de expectativa porque cuando la expectativa no es lo que resulta Al final lo que da lugar es a la frustración Entonces intento no tener mucha expectativa sino simplemente de disfrutar el camino Quieras o no sí que tienes esa ansiedad porque las ansiedades se crean porque tienes la mente demasiado en el futuro Y también en el pasado, entonces como que tienes que vivir bastante el presente E ir dando los pasos correctos y adecuados y los que tú creas que tienes que hacer Entonces expectativa, pues te digo que no tengo, sí que tengo ilusiones Tengo ilusiones pues de que en esta gira de salas pues que las salas se llenen Que sería lo mejor, que la verdad estamos contentos porque se está vendiendo muy bien Estamos contentos, pero eso sería pues una ilusión ¿no? Que toda esa gira de salas saliera de la hostia y que la gente que viniera pues saliera con ganas de más Y que todo fuera creciendo y que al final todo eso retroalimentara la banda y todo se hiciera un poquito más grande Pues lo diferente va a ser que ahora vamos a contar con los temas más importantes del primer disco Y también con el de este disco, entonces va a ser un concierto mucho más largo y con mucha más dinámica Como hay tanto tema podemos hacer un viaje constante, entonces la gente como que va a entender esa forma De viajar durante el show, durante el concierto A nosotros en los conciertos sí que nos mola muchísimo que haya cierta diferencia con el disco O sea que al final que haya nuevos arreglos, que hayan cosas que te sorprendan Que al final te den un poquito de vida ¿no? Y sobre todo la forma de vivir las canciones en un directo Es bastante distinta a un disco ¿no? A mi entender Y yo creo que a la gente le va a gustar esa dinámica y ese recorrido emocional Que vamos a intentar hacer con las canciones Las enérgicas van a ser muy enérgicas y las letras también van a ser muy lentas Entonces al final el viaje va a ser bastante sólido y contundente La industria que me ha dado mucho ¿no? Y también yo creo que la forma de entenderla Ahora lo que, como bien dices, ahora el directo es el que retroalimenta el disco ¿no? Y es como todo, es cíclico total Entonces yo creo que la base es el directo de todo Porque ahí realmente es cuando ves esa conexión, esa magia Ves las canciones como están funcionando en la gente Cómo están removiendo o revolviendo ¿no? En su interior Y es como que esa retroalimentación pues es bastante positiva Yo tenía un objetivo muy claro con este disco y con el anterior Que es hacer un buen directo Y no un muy buen directo, hacer un directazo ¿no? Porque al final yo creo que las canciones lo valen Al final hemos puesto mucho esfuerzo en mi habitación ¿no? Componiéndola sin parar Y eso llevarlo al directo, seguir contando la historia Y sobre todo volver a ese momento que te decía antes de introspección en tu casa Y hacerlo pausible y hacerlo latente y patente en el escenario Yo creo que es esencial Claro, planes de futuro pues a corto plazo la gira La gira total, o sea, llevarla de la mejor forma posible También festivales que ya tenemos algunos cerrados Seguir componiendo, es decir, sacar otro disco Acabo de sacar este pero sacar otro disco dentro de un tiempecito Pero sobre todo este explotarlo porque creo que tiene mucho tiempo de vida Y al final eso son, pues eso, los planes de futuro que hay Pero sobre todo tener como los pies en el presente ¿no? Y ir haciendo como los pasos poquito a poco y adecuados Y ya está, sin expectativa ninguna Pero con fuerza y con esa potencia del directo Hombre, para mí un disco, una vida de dos años me parece que es lo que toca Es decir, y si puede tener más incluso Pero yo por ejemplo los discos los entiendo como una obra en sí misma Como un concepto A lo mejor dependiendo del género quizás es mejor sacar singles por separado Pero yo sí que entiendo por lo menos en mi música una obra en sí misma Yo cuando empecé con Trajeco y Fugaz, mi nombre es Alex Y el disco se llama Siena, de Alex Siena E intenté, pues quitar todo ápice de ego Y de egocentrismo y de esa individualidad Para que la gente viera el disco como una obra en sí misma Con un principio y con un final Sin necesidad de visualizar quién está detrás del disco Si es un cantautor, si al final es una banda, qué concepto es Porque quería que la gente escuchara las canciones Y escuchara el discurso, porque iban todas correlacionadas entre sí Entonces yo con este disco he hecho lo mismo Al final sacamos un single en abril Lo que pasa es que tardamos bastante en grabar el disco Por eso salió como un single bastante alejado Que solo te noto a ti, que salió en abril del año pasado Y el disco lo grabamos en septiembre del año pasado Y salió ahora en enero Entonces para mí este disco también tiene que tener mucho tiempo de vida Saber explotarlo y saber hacer que el disco crezca Y que al final el público crezca con el disco Soy Siena y ha sido un placer estar en Histéricas Grabaciones Estoy encantado de poder haber hablado con vosotros Y bueno, aquí tengo el disco que se llama Tiempos de Impacto Que os invito a escucharlo, a echarlo un vistazo por redes También por Spotify, por iTunes, por todos los canales Y os invito también a la gira Que empezamos ya el próximo, bueno, el próximo viernes ya en Madrid Y podéis ver todas las novedades por Siena Música Arroba Siena Música con dos n's Así que ha sido un placer y hasta pronto ¿Qué elegiría? Bueno, dependiendo de la época, del año en la que vaya Quizás en inverno me pediría la sopa, seguramente Porque como que me entra bastante en calor Y si tocamos ahí seguramente Y si no me pediría el cordero Seguramente esté súper bueno Pero mi madre en noche vieja siempre lo hacía Entonces como que tengo como muy buen recuerdo del cordero Entonces elegiría el cordero